¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de sedar que tu cuerpo hermoso enredar ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de sedar que tu cuerpo hermoso enredar ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser sol que te levanta Quien toque tu piel, quien muerta tus labios Quien te acaricia amor Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerta tus labios Quien te acaricia amor Ser tu eterno enamorado De tu corazón Quien te acaricia amor Quien te acaricia amor Quien te acaricia amor Música Quien toque tu piel, quien muerta tus labios Quien te acaricia amor Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Que muerda tus labios Quien te acaricia amor Ser tu eterno enamorado De tu corazón De tu corazón